Mañana a partir de las 6.30 de la tarde, la comunidad del Sushi le estará de fiesta, ya que por sexto año consecutivo se va a llevar a cabo el tradicional encendido del árbol navideño. Raimundo Gutiérrez, caro promotor del evento, indicó que para ellos organizar esta actividad significa mucho porque no solamente su familia se da a la tarea de decorar todo este jardín, sino también los trabajadores de su ferretería y personas que de manera voluntaria han cooperado con esta actividad. Aseguró que para ellos es importante llevar alegría a los niños y jóvenes, pero sobre todo que es un evento familiar donde se va a ofrecer un programa cultural, con la presencia o participación de las escuelas de la comunidad, cantando villancicos o bailando. Dijo, es una fiesta porque afortunadamente este año ya podrán asistir las personas, ya que en los dos años anteriores por la pandemia solamente se encendió el árbol y se realizaba un recorrido, pero no había programa, como en el caso de hoy, que se anuncia oficialmente que a partir de las 6.30 de mañana, viernes, se ofrecerá un programa por este motivo. A las 6.30 está la invitación, va a haber un programa cultural donde invitamos a las escuelas para que participen con un bailable de acuerdo a la Navidad, pues. Y hayan hijos, exactamente. Entonces vamos a poner un templete que ya también lo tenemos contemplado y este, para que los niños, tanto kinder como primaria y secundaria, invitamos a todos. Y este, vamos a iniciar con los pequeños porque por la hora a veces que... Sí, sí, sí. Ajá, entonces, de ahí pues invitamos a varias de las autoridades a ver si nos acompañan, ojalá. Y invitamos a toda la gente por este medio para que nos, el que guste, que puedan acudir. Se divertirán, va a haber una kermés por parte de una escuela, nos pidió que para que ellos recordar fondos. Entonces, este, va a estar divertido y con los bailables y Santa Claus también lo vamos a tener aquí. El personaje que no puede faltar. Sí, a ese no puede faltar. A pesar de la pandemia, se suspendió dos años en la situación de la presencia de la gente, pero se llevó a cabo el programa. Sí, se dio el inicio siempre del encendido, con poca gente, claro. Pero una ocasión, un año sí, quisimos pasar por las calles. Así es. En un camión subimos el trineo y fuimos con Santa Claus y a dar, este, tirar juguetes y cuestiones de dulces, pues. Así es. Pero a veces la gente también, pues, se emociona y quiere andar, ¿no? Y llegamos aquí, aquí querían, todavía les digo, no, mire, ya fue lo que se iba a hacer. Así es. Porque desgraciadamente esta pandemia sí nos vino a afectar. Sí. Pero gracias a Dios todavía estamos aquí. Mientras podamos, vamos a estar, este, haciendo estos eventos. Gutiérrez Caro aseguró que este tipo de actividades ayuda a la convivencia familiar en un evento tan tradicional, porque la llegada del mes decembrino es de fiesta, de esperanza, de amor y de unión. Y eso es lo que busca este evento 100% familiar. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. Tranquilás. No. No. ¡Gracias!